Buenos días a todos. Gracias por venir a la reunión, a la segunda reunión de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Siendo las diez veinte de la mañana del día martes cinco de octubre, de octubre, perdón, damos por inicio con esta sesión. Le pasamos la palabra a la secretaria. Muy buenos días. Procedemos con lista de registro de asistencia y declaración de coro. Este, ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Miréa Franco Barba. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadana Francisco Javier Aceves Andrete. Ciudadana Julián Arlén. Mariana Alvarado. Alvarado. Ocho de nueve, hay coro. Ciudadana Oscar Ornelas Martín. Presente. Ok. Sí. Perdón, es nueve de diez. Hay coro. A continuación, leemos la orden del día para su aprobación. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, solicitud del ingeniero Artemio Aceves Casillas, director general de Aztepa, para su revisión y de ser posible aprobación de someter ante el pleno del ayuntamiento, la toma de protesta para la integración del consejo directivo de agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Aztepa, a los siguientes ciudadanos. director, director de desarrollo y obra pública, José de Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de ecología y medio ambiente, ciudadano Jaime Aceves Plasencia, coordinador de delegaciones, ciudadano Jairo Lomelí Pulido. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. ¿Sometemos la propuesta del orden del día para su aprobación levantando la mano? Nueve de nueve. Se aprueba por unanimidad. Seguimos, secretaria. Con el siguiente punto. Punto número tres, de la orden del día, solicitud del ingeniero Artemio Aceves Casillas, director general de Aztepa, para su revisión y de ser posible aprobación de someter ante el pleno del ayuntamiento, la toma de protesta para la integración del consejo directivo de agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Aztepa, a los siguientes ciudadanos. Director de desarrollo urbano y obra pública, ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de ecología y medio ambiente, Jaime Aceves Plasencia, coordinador de delegaciones, ciudadanos, Jairo Lomelí Pulido. Comentar, hacer su comentario, bueno, el comentario que las tres personas que tienen que tomar protesta para formar parte del consejo directivo de Aztepa, cambiaron, entonces hay que ratificarlos en el pleno para que puedan participar en la siguiente sesión del consejo directivo a realizarse en los próximos días. Entonces, digamos que es prácticamente los tres representantes de las tres dependencias. No soy parte de la elección, pero puedo participar, comentarte o preguntarte que si los miembros del consejo no terminan con la culminación de la administración. En el caso de los que son funcionarios públicos, sí, entonces pues se ratifican, se vuelven a, se les vuelve a tomar protesta. Los que son ciudadanos de un organismo, por ejemplo, del gobierno estatal, de la Comisión Estatal del Agua, siguen. Entonces, en este caso se tienen que volver a, volver a, si siguiera uno, digamos, de una administración a otra, no habría necesidad. Pero en este caso, como cambió la persona, el funcionario, sí, no sigue claro. ¿De las organizaciones, sí, eso de ciudadanos, ellos siguen? Ellos siguen, ellos siguen. No tienten por realidad. Gracias. ¿Alguna duda? Bueno, era casi la misma pregunta de Rodrigo Gerardo, sobre los que faltaban de integrar el consejo, ¿no? Pero me dices que continúa. Sí, en sí, los de la Comisión del Agua, somos consejeros, todos. Los que vienen de la ciudadanía, pues siguen. Los de instituciones de gobierno o colegios, siguen también, en este caso solamente, digamos, estos tres funcionarios tendrían que tomar posesión, ¿sale? ¿Lo votamos? Sí, levantándola. ¿Pero votar votaciones a menos que el mismo organismo o la institución decida también cumplir? ¿Pero eso es por votar de ellos? ¿Cómo? ¿No? Por ejemplo, si la persona que el día de hoy es representante del socio, que el día de hoy es representante del colegio de arquitectos e ingenieros. Ellos pueden decidir cambiarlos. En este caso, digamos, el colegio de arquitectos e ingenieros, si determinan cambiarlo, sí lo podrían cambiar. Cuando renuevan sus, digamos, sus consejos, ellos cambian regularmente. En ese punto, sí. Muy bien. Otra precisión, el director nuevo del agua potable se nombra en el consejo. ¿Se va a votar en la siguiente reunión de consejo? Sí, por eso todavía aparece el ingeniero Artemio César. ¿Se puede ratificar o en su momento pedirle la renuncia y nombrar a algún otro director? Así es. Pero para fines de sesiones del consejo directivo, se ocupa que la mayoría ya estén ratificados para que puedan participar. Así es. En este caso, con derecho de voz y voto. Bien. Gracias. ¿Votamos? ¿Levantamos la mano si estamos de acuerdo? ¿Se aprueba por unanimidad? Se integra la compañera ciudadana María Dolores Aceves González. Por lo tanto, el coro queda 10 de 10. Siguiente punto de la orden del día, secretario. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Algún punto varios? Yo voy a preguntarte a Oscar nada más. ¿Ya se tiene fecha para la sesión del consejo o cuánto no? La fecha probable es el día viernes, 5 de octubre. Según tengo entendido, le va a llegar la invitación a las 2.30 de la tarde. Se hizo esa hora porque el personal de la Comisión Estatal del Agua, es la hora que pueden venir a TEPA, entonces vamos a hacerlo para esperarlo, para que esté la medida del consejo directivo presente. ¿Viernes 7? Es viernes, sí, está 7, perdón. Viernes 7. Viernes 8. ¿Viernes 8? Estamos a... Sí, viernes 8 a las 2.30. 2.30. 2.30 en las instalaciones de Azteca, en la sala de juntas. Les va a llegar la invitación. ¿Algún otro punto? Continuamos, secretario, con la orden del día. Punto número 5, clausura. Pues muchísimas gracias. Siendo las 10.28 de la mañana, hoy martes 5 de octubre, damos por terminados los trabajos de esta sesión. Muchas gracias.